Un día como hoy, hace 119 años, nacía Juan Filloy. De padre español y madre francesa, fue socio fundador del Club Atlético Talleres de Córdoba, entidad de la que llegó a ser secretario y presidente en 1923. En 1918, tuvo participación activa en la reforma universitaria. Era uno de los tantos jóvenes que soñaba con la autonomía universitaria, el co-gobierno y la educación pública casi al mismo tiempo que trabajaba de dibujante caricaturista. Fue miembro de la Federación Argentina de Boxeo y dirigió combates de Luis Ángel Firpo, el inolvidable toro salvaje de las Pampas. En 1920, recién graduado de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, se trasladó a nuestra ciudad en la que residiría durante 64 años. En su ciudad adoptiva, fue uno de los fundadores del Museo de Bellas Artes de Río Cuarto y del Golf Club, deporte que nunca practicó. Durante 60 años, fue colaborador del diario El Pueblo de Río Cuarto, en el que escribía una columna diaria con comentarios de actualidad, crítica literaria o teatral. Después de publicados sus primeros siete libros en ediciones de autor, permaneció más de 28 años sin nuevas publicaciones. Durante ese tiempo, se desempeñó como juez, si bien no dejó de escribir profusamente, a partir de 1984 y hasta su muerte, volvió a residir en la ciudad de Córdoba. 27 obras publicadas. Tres obras fueron realizadas en forma de artículos en el diario El Pueblo y La Nación. 18 obras no habían sido publicadas aún hasta hace siete años. Los números de alguien que desafió los números. Siete libros hablan de su obra. Uno de ellos es del inolvidable Mempo Giardinelli. Vivió 106 años, tres siglos. El viejo candombe del olvido nos lo decía sabiamente. La muerte es una ingenua adivinanza. Y se cumplió aquel 15 de julio del 2000, cuando el maestro le dio paso a la leyenda. La muerte es una ingenua adivinanza.